Naturaleza Naturaleza Quería ver Hombres que cuiden la tierra, mujeres que no te las plantan Hombres que cuiden la tierra, mujeres que no te las plantan Niños que escuchan atento a la voz de su abuelo Niños que escuchan atento a la historia de su abuelo Y ahí apareces tú, con tu ser luminoso Y ahí apareces tú, con tu ser poderoso Con tu ser luminoso ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!